Hola amigos de Amigas de Mundo Beseo, una vez más aquí en este café Mundo Beseo que va tomando cuerpo y forma, en fin, con gente interesante, compositores, escritores, amigos del cine, en fin, todo. Hoy con nosotros Sergio Ordazmal, que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis y que no lo conozcáis, ya tardáis, porque es una de las firmas más importantes que tiene este país, sobre todo por la trayectoria, porque lleva ya muchos años dando un callo, muchos años, ha editado una revista que fue un proyecto que al final cerró, pero bueno, fue una pica en Flandes y eso. Y ahora ha publicado en su tercer libro, que es Mark Scheinman, sobre Mark Scheinman, evidentemente. Sergio ya había publicado un libro coautorado sobre Barry, sobre John Barry, y también otro sobre Paul D'Oris, que ya es obra suya. En fin, Sergio Ordazmal estaba ahí, vuela por las redes sociales, o sea que además está en el club también, o sea que lo tienes ahí disponible. Echan las presentaciones, de lo que no hacía ni falta presentar, además porque, en fin, Sergio y yo nos conocemos desde hace mil años. Sergio, ¿por qué Mark Scheinman? Hola, Conrado. Pues porque simplemente me apasiona. Es un libro que desde el principio yo he sabido que aquí en España, en nuestro país, no tiene un alcance tan grande como uno pueda imaginar, a lo mejor no lo sé. Pero a mí me daba igual. Es decir, yo quería escribir sobre eso porque me gustaba y me apasionaba y llevo muchos años siguiendo su obra y tenía ganas de hacer eso. Era el proyecto que tenía que hacer. Pero sí es cierto que una vez lo había comenzado, se me cruzó por medio la idea de Básir por el D'Oris y hubo un momento en que lo tuve quieto, congelado hasta... y me pasó por el D'Oris. Pero bueno, ya una vez acabado el de Básir y tal, ya retomé este, ¿no? Vale. Y ahora te hago la misma pregunta, pero quiero otra respuesta. Quiero otra respuesta. Y es ¿por qué Mark Scheinman entró en tu vida hace tanto tiempo ya? Porque, en fin, desde que te conozco estás enganchado a Mark Scheinman. ¿Por qué Mark Scheinman? ¿Por qué Mark Scheinman? Y no, en fin, evidentemente sé que te gustan muchísimos otros compositores, pero sé que siempre has tenido una especial dedicación, afecto, que realmente de la gente que nos conocemos todos aquí en España y esto, la de Mastrías. En realidad eres tú el... así como yo era lo de John Morris, tú eres lo de Mark Scheinman. ¿Por qué es Mark Scheinman? Porque creo que no se le ha hecho justicia, fíjate. Creo que la mayoría de los grandes aficionados y tal conocen alguna obra puntera de él, que es inevitable, Familia Adam, Cabo de Ciudad, algo así. Pero hay mucho más detrás, mucho más detrás que no... Yo creo que nunca se ha llegado a apreciar como se debiera apreciar. Entonces aquí estaba yo para luchar por eso. ¿Por qué? Porque quizás soy amante de esas causas, no lo sé, porque es muy fácil defender a William, es muy fácil defender a Goldsmith. ¡Porcones! Yo también tengo en casa todos los discos de William, tengo todos los discos de Goldsmith, algunos por triplicado, cuatro ediciones diferentes de Goldsmith, de Horner, otras tres ediciones. Pero bueno, eso está visto que es una cosa que es sobreseguro, a pesar de que pueda haber polémicas con alguna obra de alguno de estos autores. Pero Simon a mí siempre me ha dado mucho coraje, que no estuviese bien valorado, lo suficientemente valorado. Y yo tenía que luchar por poner ahí, grabar esa piqueta en su defensa. Y bueno, pienso que en el género de... encasillado, claramente, sí, en las comedias no musicales. Pero también pienso que es un autor que he sido capaz de más que eso, de mucho más que comedias y musicales. Que eso tampoco es una cosa que yo piense que sea algo negativo en un compositor, ni que lo limite. Porque incluso en ese género de la comedia en concreto, para mí tiene logros muy superiores a autores con mucho más renombre y repercusión. Es decir, una comedia de un Jonathan Howard, por ejemplo, pienso que Simon incluso la podría haber hecho en un caso concreto mucho mejor que Howard, ¿no? Por ejemplo, y me encanta Howard, ¿no? Pero me ha fascinado siempre su figura, como persona, como showman, como ese toque de locura que tiene. Pero es verdad, yo comencé con él muy al comienzo de su obra, muy al comienzo de su obra. Y de forma un poquito accidental, porque fue una forma de adquiriendo discos de estos de... muy baratos, de estos que había de saldo y tal. Que compras porque son muy baratos y tal, y de ahí saltas de uno a otro, a otro, a otro. Y de pronto te ves inmerso descubriendo algo que tiene mucho más, ¿no? O sea, vas mucho más allá y de pronto te encuentras que estás defendiendo un estilo, una voz propia. Para mí tiene personalidad. Eso que... Totalmente, sobre todo es que has dado en el clavo. Es la voz propia. Y has dicho una cosa muy interesante que lo apuntamos aquí otro día, extenderemos, pero que eso te incluye. Está muy bien porque es verdad. O sea, Sergio lo que ha venido a decir es que ha estado ahí enalborando la bandera de Seymour por dolor. Incluso, o sea, por decir, oye, es que nadie está haciendo... No le hacen el caso que deberían y esto, ¿no? Eso me pasa a mí bien. Me pasó a mí con John Morris cuando estaba en vida y sigue pasándome. Y también incluso con algún borricone que mucha gente no desconocía, ¿no? O sea, que eso es perfecto. Seymour, ¿tú qué? ¿Cuál fue la...? Yo recuerdo muy vagamente que a mí Seymour me llegó, o sea, me entró, lo conocí. Yo creo que básicamente por la familia Adams y por Misery. Evidentemente Misery me impactó mucho porque no me esperaba... Uno no se esperaba ese tipo de música en esa película, que además es todo tan triste de eso, ¿no? Pero básicamente fue la familia Adams. Pero has hablado de una cosa muy interesante que yo he comentado en mi texto en Mundo Beseo, más Seymour como showman. Es decir, no es el hombre que ha estado bien pospuesto ni Seymour, ni Morricone, ni Williams, ni todos estos. Han ido a estudiar música de cine, a hacer la música de las abejas, para que todo el mundo hacen las mismas, ¿sabes? En Berkley, que pueden salir ahí haciendo la misma música. Sino son compositores que han empezado como músicos y luego se han reinventado en el cine. Pero Seymour, y eso yo creo que lo explicas muy bien, nunca ha dejado su condición de showman. Es decir, así como por ejemplo un Newton Howard, un Morricone, un Williams, un Cosby, todos estos, sí que sí que han hecho ese proceso a ser cineastas. Seymour siempre, y de alguna manera esto me lo corroborás o me lo discutirás, tú sabes más. Seymour siempre, ante todo y sobre todo incluso en las películas dramáticas, se han querido pasar bien haciendo películas. De hecho, en tu libro lo das a entender. Que él entró así un poco así de al azar en el cine, gracias a contactos, y que parte de eso lo empezamos a hacer muy bien, ¿no? Sí, sí, él, sin ningún tipo de complejo, reconoce que fue aprendiendo. Que los orquestadores le decían cómo tenía que hacer las cosas, un poco, le guiaban, ¿no? Porque él era, simplemente se lo ha reconocido siempre. Él estaba hecho para componer canciones. Que todo lo que él compone tiene detrás una letra. Porque es un tema instrumental de una banda. Sí, eso lo pones en el libro, es muy interesante. Puede poner una letra, puede cantar de muchas veces, ¿no? Porque él compone pensando en una letra. ¿Qué pasa? Perseguía, perseguía, perseguía a su estrella Beth Midler, la perseguía, consiguió tener la suerte de trabajar con ella, y hacer arreglos, producir canciones, tal. Y de pronto se ve inmerso en una serie de shows, de televisión y tal. Y un día le digo, quiero que hagamos un largometraje, y encima es una película de terror. Entonces, bueno, pues nada, yo qué sé. Ahí me pongo yo y lo hago, ¿no? Y después fue disfrutando al ver cómo cada nueva banda sonora ganaba en complejidad, lo que hacía, las orquestaciones iban más allá, tenía más tiempo, más medios, él se soltaba. Y yo creo que a pesar de que siempre quiso triunfar en Broadway, en cine cada vez disfrutaba más y fue asimilando ese papel que fue un poco involuntario al principio. Y después le gustó, le encantó. Por ejemplo, la anécdota, la anécdota de Cabo de Ciudad 2, él lo dice, y en el libro consta, en declaraciones propias, que él cuando tenía que elegir los temas para el compacto, él pensaba en los aficionados que coleccionan discos y se quejaban en esa época de los bareces de 30 minutos, ¿no? Y le decía, no, no, yo creo que el disco tenga más música, aunque tenga que pagar yo que haya más música. Y pensaba en el aficionado, ya estaba pensando en este track, tal, para que en el disco. Era consciente, siempre fue consciente de la repercusión como músico de películas, no de musicales. Independientemente de que siguiera soñando con saltar a Broadway, que luego lo hizo. De hecho, primero fue el cine y luego fue Broadway. Sí, bueno, realmente él, muy joven, de adolescente, con Scott Whitman, que ya eran pareja desde muy jóvenes, y en el off-Broadway, fuera en montajes mucho más modestos, ya tenía experiencia sobre lo de... Pero bueno, sí, sí, pero me refiero a éxitos. Es decir, no es el caso de un compositor que triunfa en Broadway, tipo Alan Menken, por ejemplo, y que salta al cine, sino al revés. Es un compositor que salta al cine con dominaciones al Oscar, seguramente, y que de pronto lo llamara Broadway, y en Broadway, en fin, es el placer total, ¿no? Con lo de, en fin, el high spray y todo eso, ¿no? Sí, el high spray fue el bombazo, ¿no? Pero claro, es verdad que había estado haciendo muchísimas cosas muy, muy interesantes y premiadas con Emmys, y movidas de estas para Dallas de Oscar, con Billy Crystal, y números musicales que tuvieron una repercusión muy, muy, muy importante. Tenía ya Grammy, ¿eh? Como te digo. Y cuando le llegó la oportunidad de high spray, pues no se lo, realmente triunfó, ¿no? Dio un esclavo. Totalmente, totalmente. Luego ya no ha llegado al nivel, no ha conseguido ese nivel de éxito, ¿no? Con lo que ha venido después en los escenarios, ¿no? Pero, pero es verdad, es verdad que llegó, el triunfo importante vino después de tener muchísima música de cine compuesta, y no solo para comedia, ¿no? Entonces, sí, es un caso muy, muy, por fin. No, pero, pero, es un caso más, es que no todo es monolítico, no todo son... Claro, eso es lo que hemos hablado más de una vez en el mundo de SEO, es decir, bueno, hay compositores que están para una cosa, hay compositores que están para otra. Quiero decir que no todo el mundo tiene que ser ahí pensando en la intelectualización de la música, esa cosa que a mí me fascina, pero que es verdad. De, venga, el guión musical, la narrativa, la interactuación con el resto de la película, la construcción, y, en fin, pero, no, no es todo, o sea, el de Blushing, y no era tan, no es tampoco así. O sea, el de Blushing también es un compositor que tiene una trayectoria brutal. En el mundo de la música y que él, su aportación al cine es, sobre todo, emocional y está muy bien, está fantástico. De Blushing no haría psicosis nunca, no haría psicosis nunca. Y Seimann tampoco, pero también es verdad que, qué sé yo, que Germán tampoco haría mala familiar. O sea, la destrozaría seguramente. Y en cambio, ese espíritu de la joy de vivre, ese espíritu de la felicidad, de la alegría que transmite Seimann, pues es muy personal, lo que te has dicho, es muy personal, ¿no? Yo creo que Seimann no ha hecho más terror ni thriller porque, simplemente, no la han dejado. No la han dejado, no ha tenido la oportunidad. Se encasilló, se limitó mucho a películas de Rob Rainer, tal y cual, ¿no? Pero yo quiero pensar, yo tengo la convicción de que él ha triunfado como compositor de cine por su forma de ser. Porque él ha formado una familia, yo me imagino, y por lo que he leído, por lo que tengo entendido, él formaba una familia con sus orquestadores, con todo su equipo de trabajo, con sus copistas y tal, que no hemos visto para llegar al resultado final, ni que siempre ha habido un buen rollo. Es decir, él disfrutaba de esa familia. No, y aparte, incluso, Sergio, que, en fin, corrígeme, corrígeme. ¿Ha fallado alguna vez, Seimann? Hay que decir, lo que ha fallado son las películas, las películas que a lo mejor han sido un desastre, tal y cual. Pero él ha sido alguna vez, o tú has percibido alguna vez, incompetencia de decir, bueno, aquí metió la pata, metió la gamba hasta el fondo, y en esta película no sabía ni lo que hacer. No, 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 para nada. Es decir, es verdad que puede haber obras, para mí, menores de él, que son películas que tampoco son importantes, no ofrecen mucho más. Muchas veces, no voy a echarle la culpa a la limitación que pueda repercutir sobre el uso de muchas canciones ajenas, que no le dejan a él margen de maniobra, porque él también, cuando ha sabido ser comedido, igual que puedes decir que es muy exagerado musicalmente, en las paródicas, tipo Cabo de Ticidad, donde es música de cartoon, con muchos estilos, se pasa ahí, sobredimensionado, porque es intencionado, además. En otras, ha sabido explicar bien, y en ese sentido yo también querría romper la lanza como el Seimann, con espíritu de cineasta, que sabe cuándo tiene que quedarse calladito, cuándo tiene que parar un poquito, y no abusar de la música también. Y mantener silencios y progresar con el guión, también ha sabido hacerlo. No, no, totalmente, pero, Sergio, pero son tres niveles, o sea, tres niveles que son los que son. O sea, es decir, el compositor que se parasita al cine, es decir, a mí no me da igual la película, yo lo que quiero es que mi nombre figure en créditos y... Bueno, la música de relleno, lo que llamamos el gondolero o el empapelador, ¿vale? En fin, y los hay compositores que son así, ¿vale? Que les importa una porquería, nada, el cine y ya está. Luego están los compositores que aportan algún tipo de dramaturgia, es decir, la emoción, ¿vale? Y Seimann, Grushing, tal y cual. Y es evidente que cuando tú estás en el cine para construir la película, ya eres cineasta. Evidentemente ya eres, estás ahí para generar diversión, generar emoción, para batizar cosas de personajes, tal y cual. Y por tanto, ya estás haciendo cine, por eso yo no le he negado la condición de cineasta a Seimann, como tampoco se la niego a Grushing o a Chino o esto. Pero una cosa es hacer eso, una cosa es decir, voy a entender qué tipo de música necesita la película para que la película se acabe. O sea, en fin, yo por eso digo que no creo, no creo que Seimann haya fallado nunca en ese sentido, es decir, se ha equivocado. Es decir, ha destrozado un personaje y esto, no creo que lo haya hecho cuando otros compositores sí lo han hecho. Pero en un estado superior, que es distinto, es el Hermann, por ejemplo, o es el Williams, es decir, hay un arco dramático y un arco narrativo, es decir, temas de personajes que evolucionan, en fin, ya lo sabemos, el señor Sandus, por ejemplo. Y en ese terreno yo creo que es evidente que si Seimann se lo propone lo hace, es evidente, porque además si es capaz de contar una historia en un escenario, en teatro, es decir, un arco dramático, una evolución, una narrativa, ¿cómo no lo vas a saber hacer en cine? Yo ya sé, en fin, lo hemos hablado, Nino Rotterdam era un genio de músico, pero no tenía ni idea. Es que no tiene ni idea, o sea, en fin, Coppola lo dice, músico estupendo, pero que lo hagan otros, ¿vale? En cambio, como proponiente de ideas, pues sí que lo puede ser. Lo que pasa es que es verdad que en el cine de Seimann no existe eso que sí que existe en el cine de Goswitz, por ejemplo, lo cual no lo hace peor, lo hace distinto, lo hace distinto. Es diferente, es diferente, es diferente y tiene una clarísima, muy clarísima evolución en su carrera, que no es una carrera necesariamente larguísima, tampoco, pero a pesar de eso tiene una evolución, porque la industria ha coincidido en unos años, en unas décadas en las que todo ha ido cambiando muchísimo, y él ha cambiado, y él ha vivido, igual que todos los compositores, rechazos y cambios e imposiciones, pero su ego no ha sido nunca un ego subido, yo creo que está demostrado que él ha tenido que trabajar con material ajeno en la familiada, señor de la jungla, y él lo ha hecho con mucho gusto, sin ningún tipo de problema de ego, de yo quiero estar por encima, al servicio de la película. ¿Tú tienes alguna constancia de que, hablando de egos, ¿tienes constancia de que esté jodido con el tema de los Oscars? ¿De qué? ¿De que esté fastidiado con el tema de los Oscars? Pues, hombre, yo creo que en el fondo tiene que dolerle. Hay un compositor, te explico, luego te lo diré en privado, porque en público no, porque comprometo la confinidad. Hay un compositor que estuvo nominado, creo que el mismo, no sé si es la misma categoría, pero sí el mismo año, en el año 96, me parece que era, con presidente Miss Wade, el American President, y me dijo que estaba hecho una furia, estaba hecho una furia, Chayma por no haber ganado el Oscar, que estaba muy, no sé, a lo mejor era una visión de este otro compositor y ya está. ¿Tú tienes constancia alguna vez, o alguna declaración que haya hecho de Cabreo? De Cabreo no ha habido ninguna, yo no he leído ninguna. Yo todo lo que he visto es que o es muy buen actor, o es muy buen actor, porque todo lo que se ha visto en las redes es él peleándose con el que se llevó el Oscar, que te lo robo, haciendo tonterías, comiendo, porque por Mary Poppins ha perdido prácticamente casi todo. Ha perdido el VAPTA, ha perdido el Globo de Oro, el Oscar, ha perdido un montón de premios más. Y entonces, tú lo veías que se iba a un restaurante de cualquier sitio y se comía unas tortitas con sirope y tal, y ponía sus caretos y sus muecas, ¿no? Pero yo creo que en realidad, si le afecta, que supongo que sí que le afectará a su gen de showman, le protege, yo creo que su gen le protege, es decir, que está cabreadísimo, o decepcionadísimo, lo que sea, pero su gen le protege. Bien, hablando del encasillamiento, y ahora te pasaré a hacer unas preguntas, preguntas así de, fíjate tú que hablabas de lo de que Shaman podría haber hecho otros géneros, terror en este caso, por ejemplo, que eran otros géneros, pero el encasillamiento. Mira, yo le pregunté hace ya tiempo, estuve aquí en Barcelona hace unos años, Alan Benken, y tuve una microentrevista, cuatro o cinco preguntas que le pude hacer en privado, en su hotel, y una que le dice que le sorprendió, porque en fin, no sé el tipo de preguntas que hace, pero bueno, yo he encontrado, le dije, con nueve Oscars o veinticinco Oscars que tiene ya, ¿no se siente usted frustrado? Porque nadie le llama para hacer terror, para hacer romántico, para hacer muestre, y la respuesta que me dio Alan Benken, que me supongo que siendo el bus así un poco cara, diciendo, bueno, no sé el tipo de preguntas que me hacen, me dijo, totalmente, totalmente. Entonces me vino a decir, daría más de un Oscar mío por poder hacer según qué películas, ¿vale? De terror y de mis admirados y de regoas y tal y cual. ¿Por qué me dijo? Porque puedo hacerlas. Porque puedo hacerlas, porque puedo hacerlas, ¿vale? Pero, por nueve Oscars o veinticinco Oscars que tenga, no valgo para la noticia de Maestro. Y esto yo creo que también quizá le deba carcomir. Quiero decir, ¿tú crees, por el trabajo no cómico y el trabajo no frívolo o ligero de las películas que ha hecho Shaman? Es decir, cuando hablamos ya de películas, todas las películas son series, evidentemente, pero las películas dramáticas, ¿tú crees que hay un Shaman diferente? ¿Distinto al Shaman, digamos, de la alegría, de la felicidad, al Shaman del drama? No, no. Para mí es siempre Shaman. Es siempre Shaman. Es siempre Shaman. Noto en sus películas intimistas, dramáticas, noto su lenguaje musical perfectamente. Lo distingo. Igual que puedes distinguir a otro compositor con su voz propia. Que sí, y me demuestra, además, que él podría hacer perfectamente todo lo que le echasen. Y incluso, ¿por qué no? A mí me encantaría ver algo de ciencia ficción. ¿Por qué no? Pero, no, para mí sigue siendo el mismo Shaman. No pierde, no pierde, no por irse a un terreno totalmente diametralmente opuesto al que nos tiene acostumbrados o está encasillado. Deja de ser él. Pero, por ejemplo, yo te voy a hacer unas preguntas. Sus resortes, utiliza sus resortes. ¿Cuál es el Shaman? O sea, preguntas tontas porque ya sabes que, en fin, cuando te preguntan ¿Cuál es tu banda de salón favorita? Vete a la mierda, me hagas esa pregunta. ¿Cuál es el Shaman más divertido, más expansivo, más desmadrado para ti? Mira, estoy entre los cowboys de Ciudad, los dos, porque son muy primos hermanos, y George de la Jungla. George de la Jungla me parece una verdadera virguería, un raudal. Es un raudal incesable de lenguaje mezclado, de estilos, de todo. Tiene una energía, es una película, me parece un esfuerzo titánico lo que este hombre, bueno, con su equipo de retadores, lógicamente. Eso es otro tema que nunca hay que olvidar. Y yo, de hecho, en cada una de las películas me gusta citar a quien tiene detrás, porque hay que valorarlo también. George de la Jungla quizás se lleve la palma para mí, que es una cosa que yo también, va a sonar muy a fanfriki, ¿no? Si esta banda sonora de George de la Jungla la hubiese firmado Jerry Bosnick o Jonathan Howard, ya estaría editada, habrían revuelto cielo y tierra para conseguir los derechos y publicarla, porque es una verdadera maravilla, ¿no? Y como esas, muchas otras. La respuesta para esa pregunta, yo quizás me decante por George de la Jungla, pero bueno, como George de la Jungla, a un nivel más en conjunto. Pero luego, a nivel de algunas piezas en concreto, dispersas en otras bandas sonoras, hay muchos más ejemplos. No, no, claro, claro, pero yo te hablo en general. Ya el lado opuesto, ¿cuál es el Shimon más intimista, más hacia adentro, más pie adentro? Mira, me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho, muy gratamente y me ha llenado muchísimo su última etapa. Esa vuelta a la contención que ha realizado ciertamente Rob Reiner en sus últimas películas, que me han parecido muy pequeñitas, quizás voluntariamente modestas. Tipo, dramático, cómicas, un toque cómico e irónico muchas veces, como Así nos va, El verano de nuestras vidas. Otra que hizo con, bueno, esta de Flippet, ¿no? El amor de su vida, algo así, El verano de nuestras vidas. Películas de un chico y una chica que se enamoran, cada uno cuenta su enamoramiento de adolescentes. Películas pequeñas, en la que tanto parece ser. Yo pienso que, en cierto modo, viene mucho, muy importante, viene condicionado por Rob Reiner. Yo creo que Rob Reiner se había pegado a una serie de batacazos que decidió meterse en sí mismo en películas más pequeñas, más modestas. Y eso se ha traducido al lenguaje musical empleado en los requerimientos en el estilo de Simon. Entonces, son bandas sonoras intimistas, pequeñitas, muy doxificadas y con mucho silencio, sobre todo en el caso de Flippet, ¿no? Que se llamó allí. Y donde ahí me ha sorprendido para bien, también la de Jack Nicholson con esta de la lista de Bucket List, ahora nunca, ¿no? Donde dosifica mucho, tal, y hasta un momento he terminado muy supeitado al guión. Y ahí me ha gustado mucho ese intimismo, esa introspección musical totalmente opuesta a esos raudales cómicos, circenses, explosivos de los que hablábamos antes, ¿no? A mí me pareció maravilloso, y además creo que gana, en fin, no sé si estarás de acuerdo, creo que gana con el tiempo es Misery. Creo que cada vez es una banda sonora mejor, o sea, es decir, probablemente en su época, en el año 90, la música, yo tengo un recuerdo vago de aquella época, son muchos años, pero tengo un recuerdo de que fue una música que pasó desaparecida y es como si no existiera, ¿vale? Es decir, lo que importaba de Misery era la Kathy Bates, que evidentemente está fantástica, con el Oscar y todo, y el James Caan, y la historia potente, y el mazo y todo eso. Pero después, en realidad, la música te está contando muchas cosas en esa película, y tiene esto de, en lugar de ser el ave satán, es decir, una música muy expansiva, de ahí, venga, vamos, esto es una música muy intimista, muy dolorida. Es decir, yo cuando vi la película me acuerdo que me sorprendió mucho porque estaba poniendo en primer plano la música un punto patético, frágil, de la psicópata, ¿vale? En lugar de proyectar el ave satán, de la psicópata, que hubiese sido divertimento, que hubiese sido divertimento, lo que estaba proyectando el Rob Reiner y la música de Shyamalan, es decir, oye, vamos a, es una psicópata, es decir, es una mujer enferma, pero está tan destrozada por dentro, tan frágil por dentro, ¿no? Es como una muñequita de porcelana, ¿no? Sí, sí, Shyamalan ahí supo transmitir con su música el desorden mental de la psicópata, pero él hoy día reconoce que si la volviese a hacer, seguramente le saldría muy distinta, ¿no? Ahí es una, en cierto modo, el enfrentarse a esa composición virgen, entre comillas, a lo que era la música de cine para él en ese momento. Totalmente. Fue beneficioso, pero es que, bueno, es que él mismo no tiene ningún tipo de modestia en reconocer que hubo un momento al final, ya para la escena final, esta cumbre y tal, que él aporreaba las teclas del piano sin tornizón para meter ruido, y claro, los músicos de, esa anécdota está en los extras del DVD, ¿no? Y supongo que del DVD, los músicos le decían, entonces he estudiado a este autor clásico, tal, para... No, simplemente me puse a aporrear el piano y salió así, es decir, él mismo se descojonaba de la risa, es decir, tenía ese toque de una persona novata que dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí ahora para meter ruido? Voy a experimentar aquí dándole golpetazos al piano. Pero a pesar de eso, al mismo tiempo demuestra que es una persona con mucha inteligencia, porque a mí me gusta mucho el tema para el sheriff, ¿no? Es decir, es un tema que demuestra esa bondad, esa inteligencia actualmente opuesta de lo desquiciado de la psicópata, ¿no? Y también hay muchos momentos en que no hay música. Totalmente, nada más, lo bueno que tiene esta película, que habría que hacer, en fin, otro día lo hacemos, hacemos un análisis así muy detallado, es que son pequeñas piezas, pequeñas piezas de ajedrez, colocadas ahí en momentos muy determinados, o sea, no estallonando la película de música, sino en momentos determinados son pequeñas pautas que son como pinceladas en un cuadro, ¿sabes? Y queda muy bien porque es lo que tú dices, el sheriff, o sea, de alguna manera va pintando sobre los personajes y a mí me parece muy interesante ese trabajo, o sea, no es muy llamativo, no es muy para gustar, sino para eso, para crear la película. Vámonos al otro lado, o sea, empezamos allá, acabamos en Mary Poppins. Mary Poppins es un desmadre, es toda peca llena de música, canciones y incidental, y la incidental son derivaciones de las canciones y no derivaciones de las canciones, que es decir, música original. ¿Qué te parece ese trabajazo? Tú lo has dicho, trabajazo. A mí me fascina, me parece que no han sido justos con él. No solo porque se lo pudieran deber ya a estas alturas, por todo lo que ha hecho por la academia, por todo, simplemente por el trabajazo que tiene detrás, porque comenzó con las canciones y con todo muchísimo tiempo antes, y muchos viajes al Reino Unido, mucha coordinación. Es un trabajo, me parece, titánico. No, no, titánico lo es seguro. Fíjate tú, yo por ejemplo, yo no soy fan de Mary Poppins, pero claro, es mi opinión. O sea, es decir, yo no puedo decir, ¿por qué no a mí las canciones? A mí las canciones no me llegan. No entro, ¿sabes? No entro. Y seguramente es más un problema mío que no de la película, porque hay gente que no le gustan las encejas y no las vas a torturar si no le gustan las encejas. A mí me encanta, pero hay gente que no le gusta. Entonces, claro, cuando juegas este rol de música emocional, pues, oye, entras o no entras y ya está. O sea, no está complicado. Lo que sería sucio, y le es sucio, de hecho, cuando sucede es decir, oye, porque a mí no me gusta es una mierda. No, a mí no me gusta y punto, y ya está. Quiero decir que a mí no me... La hemos estudiado dos veces, la película, y a mí no me llega, no me llega. No encuentro el Shyamalan que a mí, en otras circunstancias y en otros musicales, pues sí que me... South Park es una maravilla y High Spee también, pero esta no me llego. Sin embargo, ciertamente creo que es un tipo de canciones poco usuales en los musicales. Es un tipo de canciones muy elaboradas. A mí me gustan muchísimo. Quizás hay una que me parece un poco que, bueno, que se podría haber quizás limitado, obviado, que es la del número musical de Topsy Torby, que, bueno, quizás le resta un poquito de ritmo. El de Meryl Streep. Sí, quizás, pero todas las demás me parecen. Me encanta la balada que estuvo nominada, The Place Where Lost in Go, me parece... Me emociona muchísimo. La he escuchado muchísimas veces y me hace sentir muchísima emoción. El número final de los globos me parece a un nivel equiparable al final de Hell Spray, del You Can't Stop The Beat, con todos esos personajes que se reúnen y todos vuelan con los globos. Igual que todos en Hell Spray tienen esa apoteosis final sobre el escenario, cada uno canta un poquito del You Can't Stop The Beat. Aquí cada uno coge su globo y vuela en una apoteosis final. Ese número me parece una conclusión impresionante. Que no olvidemos que durante la película no juega hasta que llega ese momento final. Se guarda para el final ese número tan grandioso de los globos, ¿no? Nowhere to go back up. Es impresionante. Y otros temas musicales durante la película que me parecen todos bastante buenos. Incluso la película sí me parece de bastante calidad. Hay números musicales que me parecen finales. A mí la película, creo que es una película que merecía... Tuvo bastante éxito crítico, ¿no? Pero merecía aún más. Un problema quizás sea que se estrenó aquí doblada al castellano, ¿no? En las canciones, ¿no? Y eso es horroroso, horrendo, ¿no? Pero a mí me parece una película para ver en versión original. Y, de hecho, esa flaqueza del número ese de Miller Street, por lo demás, tanto score como canciones, yo no le veo pero ninguno. No, no, no. Ya te digo, Sergio, es eso. Si es que no, no... Pero yo no soy un fan fatal del Merit Pogit de toda la vida, tampoco. Nunca lo he sido. En Capri aquí me atrapó. Igual que podía haberme atrapado en este caso. Porque hay otros musicales de Simon que a lo mejor no me impresionan tanto, ¿no? Pero luego, en la parte dramática del score, cuando he dicho el tema de la cometa, la tormenta, las persecuciones, ahí hay un lenguaje musical de drama, de intensidad dramática, que perfectamente dices, de tensión, que dices, esto tú lo aplicas perfectamente. Totalmente. A una película de acción. Totalmente. Y Simon podía haber hecho, podía ser, cuando son las que tenían la bomba de acción pura y dura, de tiroteos, de thriller, de todo. Totalmente. Y tiene la capacidad sinfónica, dramática, de irse a otros géneros. Totalmente. Y ahí lo demoran. El score es bestial. Pero bueno, chicos... No, no, a ver, ¿sabes qué? O sea, a ver, cuando cualquier compositor, cuando lo hace, cualquier pintor, asume que tendrás un público que le entusiasmará y tendrás un público que no le entusiasmará y punto. Se forma parte de... O sea, lo que es inaceptable son las faltas de ortografía. Lo que es inaceptable es, claro, es una música confusa, una música que quiera explicar y no explique. En fin, los errores ortográficos en la música de cine, que los hay, evidentemente. Pero a partir de ahí, cuando dices, no, no, el trabajo es impecable, es impecable. Pero bueno, te llega o no te llega. No pasa nada, así es normal. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso con esta película tengo que la parte instrumental me parece maravillosa y las canciones no me llegan. Pero es que yo recuerdo una discusión, un debate con... Otro decía, es que a mí me pasa justo lo contrario en La La Land, que las canciones me encantan y la parte instrumental me parece un horror. Me gusta, o sea, a mí me encanta todo. Es igual, o sea, exactamente, es igual. O sea, lo que sería inaceptable es que la banda suena es una mierda porque a mí no me gusta bien. No, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Sergio, ¿qué tal...? ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro de...? Porque, en fin, hay que decir y hay que significar, que es algo que debería hacerse con más frecuencia, que Sergio no solo se ha limitado a coger CD1, CD2, CD3, CD4 y a contar lo que pasa, sino ha visto las películas, ¿vale? Y eso es fundamental. Es decir, todavía estamos en 2020, que hay algunos que creen que no necesitan ver las películas para hablar de música de cine y así les va. Pero Sergio ha hecho el esfuerzo, la obligación, en realidad, de ver las películas y de intentar entender lo que aporta, lo que suma la música en las películas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro? Pues, vamos a ver, había comenzado antes de Poledouris, como comenté antes, y había escrito hasta el capítulo 3, más o menos, cuando se me cruzó el asunto Poledouris y dije, mira, como Seinman sigue vigente, sigue trabajando, sigue en activo y esto va a seguir evolucionando, voy a aparcarlo, voy a ponerme con Poledouris, que está todo ya prácticamente cerrado, y lo voy a dar paso a Poledouris. Entonces, no sé cuántos meses le dediqué a los dos, tres primeros capítulos, no recuerdo qué tiempo de eso, pero el capítulo 3 lo retomé cuando empezó el confinamiento, por allá por marzo, y para junio, por ahí, lo había terminado. Lo que pasa es que luego en verano lo dejé pendiente de algunas correcciones, pendiente de nuevos trabajos en el aire que pudieran surgir, y me descansé en verano y tal, y luego ya vino el tema de edición, maquetación y tal. Pero bueno, eso, ponle la parte del núcleo central duro, marzo, junio, más los primeros tres capítulos que estaban de un tiempo antes, no sé cuánto fue porque no lo recuerdo. Pero, como bien dices, he visto todas y cada una de las películas, todas y cada una. Todas y cada una que he tomado una cantidad de notas que luego, digo, bueno, yo es que anotaba hasta cada minuto de música, digo, hay un tema que aparece aquí, aquí, de minutos, cinco minutos aquí y tal, que es un ejercicio interesante porque luego te das cuenta de las bandas sonoras, lo que hay en el CD y lo que existe con la imagen, ¿no? Que en muchos casos hay muchísimo, muchísimo en el trintero que te quedas un poquito... Está claro, es otro lenguaje, una cosa es el lenguaje musical y otra cosa es el lenguaje cinematográfico. Que a veces hay que reconocer, por mucho que nos duela, que una edición en compacto con todo, muchas veces tampoco tiene mucho sentido, porque hay piezas reiterativas, piezas de cinco segundos, de diez segundos, de quince, veinte segundos que no tienen ningún sentido. Y que la película no es todo. Y que la película no es todo. La película es fundamental. Claro, claro. Entonces, mi labor en el confinamiento, que fue la parte, digamos, más importante, porque realmente comencé revisando desde el principio. Eso sí, es verdad. Comencé lo que tenía hecho, lo que lo había hecho hacía muchísimo tiempo y empecé desde cero a revisarlo todo y lo retoqué todo, ¿no? Y cambié un poquito el estilo de todo porque, claro, había madurado desde Poledois. Este libro es muy diferente al de Poledois. Para mí está planteado de una forma totalmente distinta. Yo estoy mucho más contento con... Me gusta mucho lo de Poledois, pero estoy mucho más... Para mí es un esfuerzo mayor este. Se manzó. Y no sé por dónde me he quedado... Bueno, por dónde iba. Que vi cada una de las películas, la veía cada película, tomaba notas, dejaba madurar lo que había visto y apuntado hasta el día siguiente. Y el día siguiente, a la mañana siguiente, empezaba a escribir con lo que se me había quedado desde el día anterior y revisaba notas y revisaba escenas. Tenía copia en el televisor de la película, en un lápiz para ver en el televisor, que es la que veía por la noche, cómodamente. Y luego tenía en el ordenador otra copia de la película para, conforme iba escribiendo, ir moviéndome en escenas muy concretas. Claro. Y decir, esta pista... Y analizaba de una forma bestial casi todas las películas. Es decir, una precisión que luego decía, bueno, si escribo todo esto, puede llegar a aburrir. No, no, no. A ver, Sergio. Nosotros tenemos una obligación. En fin, una obligación. Es decir, cuando uno, a base de caminar, evidentemente, y de equivocarse muchísimas veces, cuando uno adquiere conocimiento, creo que tenemos la obligación de compartirlo. ¿Vale? De compartirlo. Entonces, aburriremos... Oye, pues, si te aburre, no lo leas. Si te aburre, no lo veas. Si te aburre, no lo escuchas. Pero no, o sea, el hecho es decir, no, no, expone lo que ves, la carta de navegación que ves, y a su público, evidentemente. Vale, no, no, no. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando hago los vídeos, que lo que pasa es que es mucho tiempo y todo eso, pero yo utilizo el movie maker como para hacer de pollería. O sea, cojo la película y la... como un pollero, pam, 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 cortando el pollo. Y entonces lo que hago en el movie maker es coger, bueno, pues, qué sé yo, el tema de la atracción de la montaña en otra tercera fase. Corto todos los trozos donde aparecen en la película y los pongo juntos como un post-it de color verde. Luego cojo el tema de tal y cual y los pongo todos juntos en un post-it de color amarillo. Y así ves el arco dramático, ¿sabes? Evidentemente la película la conoces y sabes de esto. Entonces, de pronto, cuando te olvidas del resto de música y simplemente sigues el tema musical, ves lo que te está contando la música. Y eso es tiempo, eso es... Evidentemente eso en un CD no está. Evidentemente eso en un CD no está. Es una labor de amor por algo que te gusta mucho que luego sabes que, bueno, que no va a tener una compensación, quizás, entre comillas, un reconocimiento. Pero bueno, yo estoy orgulloso y contento de haberlo terminado y que todo se puede mejorar y todo se puede, por supuesto. A eso del visionado de las películas y el machaque de la música con el iPod al lado también para comparar disco con película. También lectura de tropecientas entrevistas, libros, declaraciones y cazarlo todo, cazarlo todo como piezas. De puzzle, el problema, no tener muchas veces mayor información, no tener acceso a shows televisivos del comienzo que no se pueden encontrar. Te puedo decir que he visionado algunos incunables que están en YouTube de algunas cosas que nadie ha visto. Y que en el libro, al margen de lo que está en el índice, que son los trabajos principales que se citan en el índice como partes tratadas en concreto, eso no quita que no se hable de otros trabajos que no están citados ahí, que también se habla. Es decir, antes de entrar, por ejemplo, en el trabajo del año 92 tal, por ejemplo, te digo que ese verano hizo una canción, una colaboración, arreglo con una canción de tal tal y ya pasó a materia concreta. Entonces, intento de pasada hablar de todo lo que lo que lo que Simon hizo en cada momento, de que he tenido constancia, por mínimo que fuese, por mínimo que fuese. He querido ser lo más exhaustivo posible y creo que está bien, está muy completo. está muy completo. No, 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 yo doy, en fin, la palabra de Conrado que tiene un valor. Aquí está, aquí, o sea, aquí está, yo lo que opino del libro ya está publicado en el mundo deseado y es lo que opino. Pero, una cosa, por eso está acerco aquí, aquí está, yo creo que todo, o sea, no sé si a lo mejor hay alguna cosa que aparecerá, pero aquí es una barbaridad la cantidad de, toda una vida aquí, ¿vale? Toda una vida aquí, del hombre extremarse que yo creo que es un libro válido, útil y necesario para conocer con compositor, como ha dicho Sergio al principio, pues casi poca gente le hacía el caso que, más que nada por eso, porque muchos nobles tapan a otros que no son quizá tan llamativos, ¿vale? O sea, que Sergio ha hecho la labor caballeresca de defender a Solano Omar Schaiman y yo creo que lo ha hecho con una solvencia y un conocimiento enorme, o sea, que eso. Pues nada, Sergio, una última pregunta, dos preguntas más y acabo, y acabamos. La primera, el Sergio Ardasmal que empezó con la primera página de este libro y el Sergio Ardasmal que ha cerrado el libro, ¿es distinto? Es decir, Ardasmal, ¿ha conocido Schaiman trabajando sobre Schaiman o realmente ha sido el cirujano que ya opera hablando de fútbol? No, no, he conocido, he conocido, he conocido bastante porque cuadras, cuadras encajan las piezas que no están encajadas hasta ese momento de ese fútbol. No solo esa evolución que tú ya conoces a grosso modo la vas viendo de forma milimétrica y de camino vas descubriendo cosas que no había, en la que no había reparado casi en la cuenta y mi apreciación por muchas obras suyas han cambiado para bien o para menos bien pero han cambiado. Es decir, yo por ejemplo voy a citar algunas. El Club de las Primeras Esposas era un disco para mí no te voy a decir menor pero que me parecía entretenido y divertido pero cuando lo analizas en la película que es una película bastante horrorosa te das cuenta de que la música tiene una calidad mucho más grande de lo que parece en un principio de lo que pueda parecer independientemente de que la película no tenga mucho. Pero claro, esa es la clave es que nosotros tenemos que defender a ver, que la película sea un horror no es culpa del compositor. Lo que el compositor no va a hacer es como la película es un horror yo voy a hacer una mierda de música porque sería súper deshonesto es decir, oye, King Kong Lives King Kong Libre de la de John Scott que probablemente seguramente el ejemplo donde hay más distancia entre la calidad de la película y la calidad de la música es una cosa bestial. pero bueno, claro, de todos los elementos que hacen la película pues la música pues es mejor pues bueno y en esa película pasa eso. Oye, y Sergio, para acabar, una canción. ¿Cuál es tu canción? La canción de Shaman que más... Una. Es difícil. ¿La que más escuchas? ¿La que más escuchas? Pues me gusta mucho What Makes a Family que es de la película Rescate Familiar que ese tema me parece muy bonito pero es que hay tantas que son así especiales para mí porque el Without Love de Hairspray me gusta mucho el Step Brother to Jesus de Martin Short me gusta mucho hay muchas es que no te sé decir pero... Sergio, muchas gracias por este rato compartido conmigo como un deseo y nada pues seguiremos navegando ¿vale? Seguiremos navegando por estos fascinantes a veces convulsos pero siempre maravillosos bares de la música de cine. Muy bien, muchas gracias.